Cada barrio tiene su nombre y bueno, todos los vecinos respetan, pero pertenecemos todos al mismo lugar y espacio y la sociedad de fomento es una sola. Claro, han unificado porque bueno, la problemática es más o menos la misma. Sí, los barrios todos tenemos los mismos problemas en distintas cosas, bueno, energía, edén, todo. Bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de cada una de las cosas, pero contanos, ¿vos estás en la sociedad de fomento desde...? Desde septiembre del año pasado, o sea, recién llevamos, todavía no tenemos un año, bueno, hemos reemplazado a la comisión anterior y bueno, estamos trabajando y gestionando para los tres barrios. Bueno, yo tengo entendido que han estado haciendo trabajos precisamente la empresa eléctrica en el camino al balneario y en estos barrios, ¿estuvieron mejorando el lugar o no? Sí, hay, se han hecho trabajos, esto viene de una reunión que tuvimos junto al municipio y con la gerencia de Edén anterior, donde se habían comprometido a realizar obras, bueno, que comprenden la Rufinita, Costa Verde, los barrios nuestros, hasta la Laguna. Porque tenían qué tipo de problemas, cortes seguidos, baja de tensión... Sí, sí, los problemas son la baja de tensión, los cortes que duran y bueno, hemos estado un día o dos, hubo tres tormentas que también complicaron toda la situación, pero generalmente, bueno, cuando hay consumo, que es en el verano, por ahí un poco más, los cortes son más pronunciados. Bueno, hay líneas que son viejas y las líneas tradicionales que se llaman, bueno, lo que es preensamblado, que por ahí está más en el barrio Moshi Jardín, que son los barrios por ahí más nuevos, el problema es menor, pero igual los cortes persisten. Claro, porque bueno, el origen de todo este sector tiene que ver con las casas de fin de semana, pero ya esto no es así. No, 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 ha cambiado, ya hoy no es de fin de semana, sino es vivienda permanente y única. La gente, la mayoría de los que vivimos somos trabajadores, o sea que salimos todas las mañanas y volvemos al barrio, así que ya no es de fin de semana, ni si diariamente estamos todos. ¿Se usa principalmente para salir de estos barrios el camino al balneario? Sí, es lo único que está faltado, que es lo que se usa, y bueno, también en la mañana y en horarios pico hay demasiado movimiento. Hay mucha concentración. Lamentablemente no, está bien, es un presupuesto mucho más oneroso, pero se tendría que haber continuado lo que es la avenida de circunvalación hasta el balneario con la doble vía. Obviamente, una doble mano o doble vía hubiese sido lo ideal y sería lo ideal y bueno, es un reclamo que también le hemos hecho al municipio, pero bueno, creemos que estamos lejos todavía. Y es provincial además el camino. Y es provincial, exactamente. Y vienen estas cuestiones de que, bueno, una jurisdicción, la otra, hay que ponerse agua. Pero bueno, el reclamo está hecho y el municipio está de acuerdo, pero bueno, obviamente es una obra de una envergadura importante. Por lo menos se reasfaltó. Exacto, sí. Hoy tenemos ya desde hace un tiempo, está bien, se puede transitar más tranquilo y bueno, eso ya es importante. ¿Se respetan las velocidades allí o no? Sí, sí, hay una cámara que está en la entrada, o sea, mitad de camino y bueno, eso ayuda, pero también a veces hay alta velocidad en algunos horarios y bueno, eso molesta un poco. ¿Los servicios en el barrio, ustedes tienen qué servicios? No, nosotros, hasta el barrio real está el gas, después el resto de los servicios no, no hay agua corriente, no hay cloacas. Esos son todas propuestas que hemos llevado al municipio. Prioridad es el gas, luego las cloacas queremos y bueno, después iremos por el agua corriente. Pero prioridad es el gas, que el día lunes tenemos una reunión con Pablo Torres, donde por la cuarta estación veremos qué cupo tenemos nosotros y bueno, de ahí ya con algo más firme hablar con todos los vecinos y emprender un consorcio, que también ha habido modificaciones por parte del municipio, reglamentando los consorcios, entonces estamos esperando eso para hablar con la gente y ver qué nos corresponde. Este lunes entonces. Este lunes tenemos con Pablo Torres a las 10 de la mañana una reunión en el gas. ¿Por qué es prioritario el gas? Y bueno, las zonas de Quinta son mucho más frío e intenso, o sea, eso, bueno, entonces todos queremos el gas y bueno, por un montón de cosas, o sea, por higiene, por comodidad, por todo. Bueno, Daniel, ¿la gente participa? ¿Son participativos allí o no? Sí, la gente participa. Nosotros tenemos una manera de gestionar que los vecinos nos llaman, nosotros vamos, vamos a la casa del vecino, a veces hay un vecino, a veces hay dos, tres, cuatro, cinco, y nosotros vamos hablando con todos. Así, viendo la necesidad de cada uno, que son distintas, y bueno, en base a eso gestionamos y reclamamos al municipio, a Edén, y bueno, donde corresponda, ¿no es cierto? ¿No tienen sede? No, nosotros no tenemos sede, bueno, eso nos limita un poco, porque por ahí el municipio hemos pedido actividades deportivas y al no haber sede no se puede o no es lo mismo, el traslado es lejos y el traslado de los elementos no es fácil. Pero bueno, estamos gestionando a ver si conseguimos un lugar donde puedan los vecinos tener alguna actividad. Hay un espacio público que es la plaza del barrio Real. Real, sí. Que bueno, eso fue quizá quien lo programó un visionario. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que los barrios van creciendo y no se tiene en cuenta mucho el tema del espacio público. Si bien son quintas, uno está adentro, quizá no se usa tanto, pero siempre hay que tener en cuenta ese espacio público destinado para una plaza, destinado para algo en común, ¿no? No, no, sí, seguro. Y también en el barrio Moya tenemos una manzana que está destinada a una plaza, que bueno, hoy está un poquito con algún abandono, pero bueno, estamos tratando de que el municipio nos limpie, nos reacondicione para empezar a hacer algo. Y bueno, todo con los tiempos de cada uno, ¿cierto? Claro. Daniel, por estos días, por estas horas, se está hablando mucho de Giapur, que dice que se va, que qué sé yo. Bueno, ¿qué opinas? ¿Qué relación tienen ustedes con la Federación? No, nosotros en la Federación, yo tengo que decir que estamos más que agradecidos, porque cada vez que hemos necesitado algo, Giapur ha estado, ha estado con nosotros en la reunión junto al municipio y Edén, pidiendo mejoras para los barrios. O sea, siempre que nosotros hemos necesitados, o sea, siempre que nosotros hemos necesitado el apoyo Osvaldo ha estado en forma incondicional, bueno, para nosotros es importante. Es una figura emblemática. Sí, sí, creo que algunos le dicen el padre de los fomentistas y bueno, algo debe tener porque ya lleva un montón de años y se maneja bien y bueno, y ayuda, ayuda un montón. Yo personalmente le estoy agradecido porque con nosotros siempre ha tenido una tensión. Algunos dicen que es para que le pidan que se quede, pero bueno, qué sé yo. Un operativo clamor. Un operativo clamor, está bien. Y bueno, está bien, es parte de lo que puede pasar. Está bien, está bien. Le mandamos un saludo. Sí, cómo no, Osvaldo. Daniel, ¿quedó algo que quieras decir? No, con respecto a lo que es Edén, bueno, mañana tenemos una reunión con el nuevo gerente, también para ver si va a continuar con los trabajos que habían prometido, que hasta ahora han iniciado todo lo que es la poda de la costa del automoto, todo eso que era un lugar crítico. Bueno, y ahora están siguiendo con algo frente de la rural, donde van a cambiar algunos cables y eso nos va a favorecer a nosotros también. Así que mañana queremos tener una charla y hablar y ver si continúa la obra como habían prometido, que hasta ahora se está cumpliendo. Hay cosas pendientes. Muchas, pero bueno, se va trabajando y eso es lo importante, esto es una lucha diaria, la gente se enoja y tiene razón, pero bueno, la empresa por ahí de Edén, esto viene de muchos años atrás. Claro, obviamente. Y es un tema de inversiones que quizás no depende tanto de la sucursal. No, no, la gerencia local, nosotros tenemos buena relación y lo que hemos pedido se ha ido solucionando, pero bueno, las obras grandes ya dependen de otra, no creo que sea la sucursal quien va a determinar. Eso. Pero bueno, seguimos luchando. Gracias.